¿Cómo el cocodrilo consiguió su piel? I really want to see the crocodile, but I can only see its eyes. Let me tell you a story. A long time ago, the creator made Mother Earth. Realmente quiero ver el cocodrilo, pero yo puedo solo ver sus ojos. Permíteme contarte una historia. Hace mucho tiempo, el creador hizo la madre tierra. La jungla era joven, fresca, y solo los animales vivían aquí. Y el cocodrilo vivía hacia el río. Su piel era hermosa y durada. Él gastó todo el día o gastaba todo el día en aguas lodosas. Y él solo salía en las noches. And his skin is soft and golden. You have to see it. Really? I can't believe it. But he's always in the mud. Oh, you have beautiful skin, Akmal. It's true. Thanks. Y su piel era suave y dorada. Tienes que verlo. ¿En serio? No puedo creerlo. Pero él siempre está en el lodo. Oh. Tienes una hermosa piel, Akmal. ¿Es verdad? Gracias. Y esta es suave y dorada. No te lo puedo creer. Es verdad. Ajá. Y las cebras dicen que es dorado. Mmm. Pero él siempre está en el lodo. Sí. Pero él sale en la noche. Vamos a verlo. It's incredible. Wow. You see? Look. Is it Akmal? We never see him during the day. Es increíble. Wow. ¿Vieron? Mira. ¿Es este Akmal? Nosotros nunca lo vimos o lo vemos durante el día. Look, his skin shines. Let go. I wish he had skin like that. I told you. Wow. It looks purer than at night. What? Mira. Mira. Su piel brilla. Como el oro. Desearía tener una piel como esa. Te lo dije. Wow. Luce más linda que en la noche. Everybody comes to see me. Everybody comes to see me. Nobody is like me. They can be my servants. Todos vienen a verme. Nadie es como yo. Ellos pueden ser mis servientes. Hey, you. Who, me? Yeah, you. Bring me a mango. But I'm not your servant. Do you have beautiful skin like mine? No, I don't. Then bring me a mango now. You're crazy, Akmal. I'll never come back. Yeah, whatever. Hey, you. Who, me? Yes, you. Bring me a mango. But I'm not your serpiente. ¿Tú tienes una hermosa piel como la mía? No. Entonces, tráeme un mango ahora. Estás loco, Akmal. Nunca regresaré. Yeah. Hey, you. Bring me a long white leaf. Why? Because it's so hot. I don't think so. Then you. No, I won't. Hey, tú. Tráeme una hoja ancha y larga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está caliente. Yo no creo. ¿Entonces tú? No, no lo haré. They'll come back. If they don't come today, they will admire me tomorrow. Ellos regresarán. Si ellos no vienen hoy, ellos me admirarán mañana. It's very hot today, but I can't go to the mud. If someone's calm, they won't see me. Es muy caliente. Es muy caliente, pero yo no puedo ir al lodo. Si alguien viene, no me verán. They'll come back. I know they will. Oh, no. What happened? I'm ugly. Ellos regresarán. Sé que lo harán. Oh, no. ¿Qué pasó? Estoy feo. I need my beautiful skin, then Mal can help me. It's their fault. It's their fault. Nobody comes anymore. Hello. Are you there, Gamal? I must hide. That's strange. What is it? I hate you. Hate everybody. It's your fault. Necesito mi hermosa piel. El lodo puede ayudarme. Es culpa de ellos. Es su culpa. Nadie viene. Ya. Hola. ¿Estás ahí, Gamal? Debo esconderme. Eso es extraño. ¿Dónde está? Te odio. Los odio a todos. Es su culpa. El cocodrilo no tiene más esa piel dorada. Entonces, él desaparece cuando alguien está cerca. Ahora, él vive con solamente sus ojos y sus fosas nasales sobre la superficie del agua lodosa. The end. ¡Vale! ¡Vale!